O sea que yo andaba en Estados Unidos, o sea que yo tenía fracturada la cara. Auxiliándose de una andadera, el presidente Mauricio Funes apareció ante los medios de comunicación tras su operación de cadera, demostrando según él su buen estado de salud y negando que su actual condición tenga relación con el accidente de un vehículo de lujo en el Redón del Más Ferrer el 18 de febrero. Ustedes me pueden estar viendo en estos momentos, yo no tengo la apariencia de ser una persona que colisionó un auto de 230 mil dólares o que destruyó con la frente el parabrisas del vehículo. Salió al paso de las declaraciones de la diputada Ana Vilma Escobar, quien asegura que el presidente viajaba en ese vehículo. Yo no viajé en ningún avión propiedad de Miguel Menéndez, no aterricé en Comalapa, como ella dice, no me he subido en ningún Ferrari, no he piloteado, ni me estaba esperando Eduardo Critt para llevarme en el Ferrari. El fuero legislativo del que goza la diputada es para el presidente Funes el escudo de las declaraciones. Ella ni me conoce, ni vive conmigo, como para asegurar de que yo soy adicto al consumo de drogas y al consumo del alcohol. El mandatario le pide a la legisladora demuestre su probidad, sobre todo en la gestión al frente del Seguro Social. Me parece irresponsable de parte de ella decir que va a proponer a la fiscalía que se le practique un alcotez o que se forme una comisión de médicos para que determine la incapacidad física o mental del presidente para gobernar. Ella debería preocuparse más por aclarar el manejo de 17 millones de dólares en reparo de la Corte de Cuentas de la República. Aclaró por qué no recibió a Roberto Dawison y a Ernesto Mason en la residencia presidencial. A la residencia invito, como es familiar, a mis amigos y a mis familiares, y ambos, Neto Mason y Roberto Dawison no son ni familiares ni mucho menos amigos, y por lo tanto no tenía por qué recibirlos. El presidente Mauricio Funes reiteró las declaraciones vertidas por sus médicos que los problemas de cadera se generaron por la artrosis, que hasta una semana atrás desconocía que padecía. Ahora me tomaron bien, ¿vean? Tengo alguna cicatriz, algún murectón. No les muestro la herida porque sería indecorosa. Alejandra Canales, Noticiero Hechos.